El cabezón Méndez que ahora dirige al Gallito. Ahí está Méndez. La primera para Suso. En el estadio de Platense donde hace de local el centro de Gustavo Seber. El cabezazo de Cristian González casi en contra. La chance entonces para el conjunto local que a los 23 va a tener otra. A través de Federico Carneiro. Bien por Migliardi. Poquito en los primeros 45. Nos vamos al complemento. Ahí está el técnico Nardosa que va a ver. Del córner la peinan. Y Rodrigo Alonso. Gol. No. Bien por el arquero. Otra vez Migliardi. Despejando esa pelota. Los goles van a llegar. Minuto 16. Centro. Y el cabezazo del ex Almagro. Esto lo armó Tocman. Daniel Chávez. Para el 1 a 0. Del Gallito. Que sacaba la ventaja. A los 20. Va a ser Gustavo Seber. Buen gol. El ex Quilmes para poner el 1 a 1. 10 minutos después. Otra vez. La jugada. Para Morón. Pelotazo. Sale mal. El arquero Gustavo Rulli. Es Mauro Conociari. El ex defensor de Begrano. Que ponía la visita 2 a 1 arriba. Pero como los goles llegaron tan rápido. Cuatro después. Un tiro libre. Bastante lejos. Pero Migliardi. Que había respondido bárbaro en las anteriores. Aquí. No lo hace bien. Y Gustavo Seber. Con ese pelotazo. Marcaba su segundo gol en el partido. Y la igualdad. Entre Aca Suso. Y el...